que transa gente bienvenidos a nuestro canal el dia de hoy gente les traigo un carrito muy muy especial aqui en este canal entonces si quieren saber que carro es quédense a ver este video pues bueno gente esta vez se trata de un carrito bien bien perro chequense nada mas el carrito que tenemos por aca se trata de un honda gente es un honda si un hondita ahi como lo ven es un honda eh les comento un poquito este carro se trata de un honda integra modelo 2000 pero porque lo ven asi ok gente les voy a comentar un poquito se trata de que el chasis es un integra 2000 pero se corto de todo a todo simplemente se quedo el chasis la suspensión y todo eso para formar un carro en esta estructura no se hizo un modelo una estructura en forma de tubos este se hizo el propietario lo hizo desde cero todo es lo que nos esta comentando ahorita en esta ocasión el propietario pues no quiso salir en el video pero nos dio todas las caracteristicas y especificaciones en este momento no entonces este les comento un poquito vamos a analizarlo a detalle este y principalmente vamos a enfocarnos un poquito mas en el interior primeramente no estamos hablando de que el tablero se fue por completo no osea es un tablero hecho a la medida para este carro este como ven toda la carroceria se hizo a detalle osea tanto en lamina como acero como como la tuberia de todo a todo este me comento que la tuberia esta reforzada es una tuberia pues algo reforzada para que aguante pues todos los trancazos y todo ese show no entonces estamos hablando tambien de los asientos gente chequense nada mas los asientos que trae son de un canam me dice los asientos son de un canam gente son de un canam entonces le dan una apariencia como off road todo ese pedo osea mas mas en un ambiente pues diferente a un carro normal no este tanto lleguen para aca veras la palanca es una palanca pues de que usan pues los modelos honditas con relones por ahi no este trae sus marcadores sus marcadores son los marcadores indispensables nada mas como ven el tacometro los marcadores de voltaje gasolina y todo ese show entonces es lo unico que trae es lo unico que ocupa este carro y si nos vamos a la parte exterior en estetica pues estamos hablando que tiene una pinturita bien bien perra como ustedes la pueden ver chequense nada mas los retrovisores que trae unos retrovisores en fibra de carbono me dice el propietario que esos retrovisores estan bien perros no entonces vamos a enfocarnos un poquito mas en la parte exterior primeramente antes de llegar al motor porque el motor es otra historia no pues bueno gente en la parte de atras nos encontramos principalmente con un alerón este alerón me dice el propietario que pues es un alerón universal simplemente pues para que le de estetica al carro y si osea hace su trabajo exactamente se ve bastante bien le queda al carro al estilo del carrito no porque es un carrito osea chequense yo estoy chiquito gente osea no estoy diciendo que estoy bien alto pero osea me llega aqui osea y es lo mas alto del carro no entonces para que se den una idea del tamaño del carro no es un carrito muy muy chico este y como ven osea los rines los rines osea se ven bien se ven bien los rines son de 15 pulgadas me dijo el propietario y trae una suspensión una suspensión ajustable trae coilovers en las cuatro ruedas y aca atras trae un camber kit tambien este tambien en la parte de atras chequense gente nada mas el tanque de la gasolina lo tenemos aca atras osea es un tanque son celdas de tanques como se les llama tambien trae sonido chequense nada mas algo muy apantallante de este carro es que trae sonido y el sonido se escucha bien perro no ahorita trae prendido y se escucha bien duro osea ya se imaginaran ustedes la calidad del sonido como se ha de escuchar porque no trae absolutamente nada no nada le impide que salga el sonido del carrito este trae dos amplificadores como 8 medios me comento y en la parte de enfrente del medio trae una pantallita que es android osea algo algo viene se ve bien perro ahorita la van a checar en las tomitas que le hagamos este y pues las luces pues tambien mantiene osea es un carro del uso diario me dijo me dijo el proletario que es un carro que se puede usar en cualquier ocasión y porque cuenta con todas sus cosas indispensables no tanto retrovisores luces como ven las luces de atras tambien y en la parte de enfrente tambien trae luces este y tiene hasta papeles del carro y todo ese show osea es un carro muy muy legal entonces se puede utilizar para cualquier tipo de ocasión y chequense gente nada mas vamonos en esta parte del copiloto y tenemos la hondata por aca esta computadora es una computadora aftermarket que traen todos los hondas bueno que se les mete a los hondas para poder reprogramarse y sacar todo el provecho que se le pueda a los motores serie k en este caso como trae este carrito chequense nada mas se ve bien bien perro pero ahora si vamos a enfocarnos un poquito en el motor gente estamos hablando de un motor k24 a2 de un acura integra este trae muchisimas modificaciones muchisimas modificaciones como ven osea no se ve normalito de agencia este carrito osea simplemente se ve que trae muchisimos accesorios chequense nada mas para que se vean los detallitos que trae estamos hablando de soportes soportes rigidos en todos lados estamos hablando de una admision me dijo me dijo que estaba mejorada y yo creo que si chequense nada mas este un cuerpo de aceleracion diferente varias varias cositas las mangueras de silicon rojas el radiador este filtro de alto flujo chequense nada mas los tapones y todo eso se ve se ve bastante bien y atras trae unos jedercitos algo bien ya sabran todos los honderos y toda la gente conocedora de este tipo de motores que es un carrito algo bien a mi parecer yo digo que se ha de mover algo bien se ha de mover recio no se ahorita vamos a preguntarle al propietario a ver que tal se mueve pues bueno gente como pudieron ver esa es una solamente una de las cosas que trae este tipo de vehículos como ven es un carro muy muy raro que hay aquí en la ciudad hermosillo y si gente es un carro muy raro porque yo subí un tiktok en estos días en la semana y la neta mucha gente anduvo comentando que si que acá y que yo no fui que tu si fuiste y que no se que si quieren checar ese tiktok aquí se lo voy a dejar abajo para que lo vayan a ver y pues siganle ahí todo este show pero por lo pronto gente si quieren saber a detalle este carro mas bien si quieren conocer a detalle este carro les voy a dejar unas tomitas bien bien perras chau 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 ¡Suscríbete! Bueno gente como pudieron observar esas tomitas La neta el carrito se ve muy muy bien cuidado A pesar en las condiciones que se encuentra este carro O sea tanto de pintura, estética y todos los accesorios que trae Están bien bien perro ¿no? Entonces vamos a analizarlo verás nada más a detalle lo que nos falta Este se me pasó contarles que trae una transmisión de 5 cambios Gente esta transmisión es de una EP3 para los que se conocen ahí Para todos los honderos Estamos hablando de un Honda Civic SI de los modelos 2002, 2003 más o menos Este no crean que hace mucho tampoco Pero este tanto de eso estamos hablando que el motor, transmisión y todo eso Es un swap, una combinación de todo a todo Este de un carro diferente ¿no? A este carro que es un Honda íntegra en teoría ¿no? En teoría viene siendo una cura íntegra perdón Una cura íntegra entonces este pues es todo gente Es un carrito bien bien perro a mi parecer Se me hizo muy raro aquí encontrar un carrito de este Anteriormente en la ciudad había uno que nosotros también le habíamos sacado una sesión de fotos Este pero ahora en la actualidad estamos hablando que es el único aquí en la ciudad de Hermosillo Bueno si mal no recuerdo ¿no? Entonces este queríamos enseñárselos Este y pues ahí está gente espero que les haya gustado este video Ya saben gente si conocen algún otro carro que esté aquí en la ciudad de Hermosillo Algo raro, algo extraño que ustedes vean o que vean Que digan sabes que este carro trae esto o esto no trae o cosas así Ustedes déjenoslo saber aquí en nuestros comentarios O en nuestras páginas de Facebook e Instagram Aquí se las voy a estar dejando abajo Y es todo gente espero que les haya gustado Y si fue así dejen su like Compartan y suscríbanse a nuestro canal Y nos vemos hasta la próxima con videos perrísimos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!